En cuanto puede se me escapa Y de momento lo que ha sido fue En esta ausencia que respiro Hay algo más y otras muchas por yo ¿Cómo aprender a estar perdido? ¿Cómo empezar a echar de menos Cuando estreno corazón? Y si es mi suerte que sea fuerte Que me queme todo entero Y de una vez Y cuando quieras te lo escribo Sin un descanso mientras caña una pared En pleno cielo y por si acaso en el olvido Que me aguanto lo que muero Si puedo volverte a ver ¿Por cuánto puede se me escapa El aire cuelga mis suspiros Y es fácil y simple así de grande Es algo que no consigo no querer Y no me cabe más paciencia Estoy cansado de morder el corazón No puedo más Si es el destino que me rompa Estas alturas Que me falta de una vez Y cuando quieras te lo escribo Sin un descanso mientras que hay una pared En pleno cielo y por si acaso en el olvido Que me aguanto lo que muero Si puedo volverte a ver En cada mirada se me da Cada abra de un laberinto que nunca besaré Cada silencio eternidad En cada noche hay un secreto que me da Y cuando quieras te lo escribo Sin un descanso mientras que hay una pared En pleno cielo y por si acaso en el olvido Que me aguanto lo que muero Si puedo volverte a ver 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!